En la prueba es a cada hora que no va a morir Que a nuestro mundo y en tu corazón está En la prueba es tu destino, es tu adornar para ti Basta una venta, deja el río En la prueba es tu adornar, es tu adornar Es tu adornar, es tu adornar Es tu adornar, es tu adornar Estremos en la prueba es tu adornar Es tu adornar, es tu adornar En la prueba es tu adornar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!